Mi maldición comienza con escalofríos que cruzan mi espalda Por los pelos que ahora son escartias subcutáneas Por el trazo que comienza y no termina hasta que arda Mi cerebro, núcleo de combustiones espontáneas Lo celebro, el precio del error es el destierro La obsesión por un papel que creció seda y sembré hierro Hipocondriaco del verso, falto de hidratos y peso Tenso el maníaco trato y lo convierto en sexo Deja que disfrute de esta extraña sinestesia Operación abierto corazón sin anestesia Poesia, experta en hacer que sangre en mis esencias Con el tiempo en contra me hace pensar con latencia Provoca lívidos y asesinatos tímidos Digamos que eso compensa la carencia de oxígeno Cuando la inspiración se hace líquido en mis manos El insípido mal mundano es ya nítido y tirano Sangramos rap con ímpetu Regalando parte del espíritu Y dolores de cabeza de aquí a combustú Oye tú, no nacieron náuseas que me pausen Aunque mi musa padezca síndrome de Munchausen A estas alturas ya entramos en coma métrico No existen méritos para un futuro sin pretérico El mejor remedio neopático para el público Para más información consulta a sus hijos músicos Me has dado tanto y tanto me has quitado He sentido el vacío cuando no has estado Me has vuelto loco, me has utilizado Le diste sentido al torcido pasado Me has dado tanto y tanto me has quitado He sentido el vacío cuando no has estado Adicto al mordisco de los pareados Música, 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 música Me obsesiona en lo que hago Compulsivo, sin reparo Impulsivo, del pareado Me exijo de más y nada Soy consciente de mi estado Intenté darle de lado Mi cabeza dejó claro que eso sería complicado Apando cabos hermanos no estaba tan mal pensado Mientras mi mente viajaba mi cráneo estaba mueblado Al lado de un folio en blanco Pálido y desmotivado Si la inspiración se cava se acaba mi buen estado He estado las horas sentado o bien tumbado Concentrado, estrujando musedic sin resultado Pero esas horas perdidas son batallas que aportaron Para saborear victoria debes conocer fracaso Acaso no se me nota que he caído pero toca Alimentar el desván para dar sentido a mi boca Nunca quise ser el prota ni se me subió la chota Y cuando quise darme cuenta amanecí junto a su ropa Rota, un brillo que me enfoca Altas horas sin demora Dando forma a lo que por dentro ilusiona Me convulsiona, darle al play lo que me acciona Fristel para reaccionar Y el escenario una droga A diario necesario soy corsario de tu moda Porque no das lo que es realidad Y poda tu talonario Para mi es algo más que cambiar el fondo de armario Pues mantiene el calendario el día que me hiciste sonar Me has dado tanto y tanto me has quitado He sentido el vacío cuando no has estado Me has vuelto loco, me has utilizado Y le diste sentido al torcido pasado Me has dado tanto y tanto me has quitado He sentido el vacío cuando no has estado Adicto al mordisco de los pareados Música, 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 música Música, 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 Gracias.